Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Mi nombre es Juan Carlos Huelva, de Vector y Coreógrafo de la Corporación Folclórica y Cultural de Llamó, en el municipio del Campo de Bolívar, se encuentra ubicada en el corazón de los Puntes de María. Nosotros iniciamos hace ocho años este proceso de adhesivo en Cuenca de Llamó. También los vestuarios que utilizamos son diseños de nosotros mismos, todo lo que nos colocamos ante secuelas y todo, lo hacemos con nuestras manos. Lo que en realidad es la danza, para mí es la pasión y el sueño que siempre tuve desde muy niña. Sí me parece chévere que nos traigan danza a jóvenes que fuimos víctimas del conflicto. Que nos ayuda a nosotros los jóvenes que fuimos víctimas del conflicto, a que de la mente se nos desaparezca todo eso que nosotros vivimos, todo lo malo que nos ha pasado. El día es que sepamos mezclarnos entre la comunidad de la ETV y la comunidad de la Paz, que no nos vean como personas extrañas, sino que somos iguales a todos. Hemos hecho mucho trabajo social y hacemos impacto social a diario. Decido dejar las drogas y tomar el baile como una forma de ser y me siento mucho.